Pero vamos a continuarlo, chavos. Así que vamos a chingar al hombre turbina. A la tía turbina. A la tía turbina. A ver. Esto vamos a ponerlo acá. Porque voy a estar jugando con esto tantito. En lo que consigo munición de las demás cosas. A la tía turbina que me emociona. A ver, vamos a ir a la tía por acá. Nada. Nada al parecer. A ver, me di cuenta que no tenía que dejar de pegarle. Gracias al texto que leí. A veces es bueno leerse los textos. Ya tengo balas de escopete. Me espero de todo corazón. Y al final del juego. La chica que cayó en el fuego. Siga viva. Nos casemos. Tengamos otro niño. Seamos felices. Y ya no vuelvan a lastimar a mi pobrecito. A mi carnalito. No, ya nada más le quedan dos dedos en la madre. No, ya nada más lejos. No, ya nada más lejos. Dursi, eres persistente, pero tengo una rebelión, así que salga de mi camino. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de su perra vida vato con suerte. Hijo de su perra vida. Hijo de su perra vida. Hijo de su perra vida. ¿Crees que me maté a Mia? Eso no fue ella. Es Miranda. ¿Qué? Ella es una bioware. Ella cambió su apariencia y pretendió ser Mia. Parece que también ha survived siendo disparos, así que ahora estoy aquí para terminar el trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me digas de verdad? Porque sabía que querías estar involucrado. Y este trabajo es suficiente sin los civiles que se encuentran en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos está pasando? Algo bien, Ethan. El plote, señores. Algo bien, creo que les diuma explana. contanme esa puerta. ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, es el recién del 5. Es el mamadísimo. Es el mismísimo cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 Los dungeons están moviendo a un montón de morfos de hielos. Venga tu madre, que ya calla, 307. Me van a hablar de las piñatas del mojada. Ahí te va la número 7. El coche está en la noche. El coche está en la noche. El coche está en la noche. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Estoy cansado de tu barba! Era puro codo, carnal. Están de huevos y giros. ¡Ya está, wey! ¡Ya está, wey! ¡Donde de verga! ¡Tengo que dispararle! ¡Donde eres tu único fan! ¡No mueres como el mundo está viendo! ¡Vamos! ¡Empresión! ¡No! ¡No! ¡Puta madre, wey! ¡Uy! ¡Ya valió madre, wey! ¡Es tu último fan! ¡No mueres como el mundo está viendo! ¡Es que no le puedo agarrar la espalda! ¡Venga a tu madre! ¡Trucazo, señor! ¡Trucazo, soy tu único fan! ¡No veo dónde está ese cabrón! ¡Ha, ha, ha! ¡Tienes divertido! ¡Necesito un poco! ¡Estaba más chido cuando... ...estábamos agarrando... ...transformers putasas! ¡Tienes divertido! ¡Nosotros! ¡Puta madre! ¡Nosotros! ¡Nos vemos! ¡Uy, cabrón! Si le hago parry... ...pero que no va a faltar... ¡Dónde va a pasar! ¡Dónde va a pasar! ¡Vamos a ver que más dro... ...lea como machito, pero... ¡Vamos a agarrar el Heavy Machine Ball! ¡Elementor! ¡Esto no puede ser el final para mí! ¡Yo... ...must... ...must... Chupó a Iris el Heavy Machine Gun. ¡Chingaste, Dross! ¡Ya te chingaste, Dross! ¡Ya te chingaste! ¡Alfa! ¿Ethan? He escuchado explosiones. ¿Qué diablos ha sucedido? ¡No, güey! ¿Por qué no usas esta otra mano? ¡No sin mí! ¡Es demasiado peligroso! Espera ahí, ¿me escuchas? ¿Ethan? ¡Ethan! ¡Ethan responde! ¡Ethan! ¡Ethan responde! ¿Nia? ¿Qué? ¿Nos hijos? ¡Ethan ha sido tan importante, ¿no? ¡Ethan ha sido todo para mí! Y yo para mí. Con Heisenberg, han perdido tuствие. ¿Que querías hacer eso? No lo sé, pero seguro de que he salvado Rose. No lo sabías nunca, ¿alás?, ¿no? Aunque cuando me llevaste a mi lugar en tu casa. ¡Ethan! ¿Quién eres? ¿Dónde es Rose? ¡Claro! ¿Recuerdas a Evelyn y su poder sobre ellos? Rose es la mejora de ella. No. Rose es la verdad de Evelyn. De Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogues all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Where are you? Show yourself. Why did Rose come to be here? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. You're worth as a lab rat has run out. You're worth it. You coward! Come on and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once Dawn breaks, the ceremony will be complete. And I will become her true mother. Bound for eternity. No, my little heart. No, my heart. No, it's burning. It's already gone. It's over, right? I've waited for so long. The dream is free fire. I can't wait to see my true child again. Palobi. Yes. Humillado. Well, guys, I'm going to have to play the Gulag. If I win, I'm going to play the campaign. If I win, I don't have to be able to start it. They are all right. They confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body, but I recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda. But we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time, I was able to contact Ethan. I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not going to get away with it. Mataron al prota, señores. God damn it. When does it end? What's that, sir? The mission? All of it. Three years trying to put this thing in the ground. Three years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. What a heel. His fucking ass. I think this guy has one shot me. He's fucking ass. So BSAA got here already. They didn't waste any time. What? The mission adjustment. No. It doesn't change anything. Terminate Miranda. And rescue Rose. That's the mission. And failure is not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger, Frodo. That's good, right? That's been the prologue. K9. I want to know what the hell BSAA is doing here. Find a mission. Roger that. I'm on it. I'm on it. In a while since we fought together, Captain. When was the last? The desert? Doing nothing but recon has gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. I couldn't quite believe it when I heard you turn yourself to Mia though. Taking five shots to the head is nothing to sneeze at either. That's the king. Puta madre. Look, I have the knife. A ver. Tengo el cuchillo del Balrant. Sa, sa, sa. Ja, ja, ja. A ver, wey. Tremendo inventario, wey. Armas. Del... Sable láser. Balas, 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 balas. Lo tiene bien acomodado, wey. Tenía hecho una mierda, wey. La pistola. De hecho, Ethan ni siquiera debió haberse metido, wey. De hecho, no hubiese hecho nada y hubiesen solucionado todo. O bueno, quién sabe por qué tan se chingó. Se chingó a los... A los cuatro monstruos, wey. Se la... Se la puso más fácil a... A esos wey. Y lo tendremos que la chique. Ya la bajamos, boss. I got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bio-weapons. Roger. Made contact with the group of hostile bio-weapons. Hay más de lo que pensábamos. Cuidado. No puede haber hecho este dato en 30. Hijo de perra, mira, esta era la mansión de la morra, ¿no? O sea, literal, si no se hubiese metido este vato, los vatos hubiesen aguantado un día más. Hubiesen aguantado un día más, la casa ni la tocaron. Es sobrevivido, pero yo tuve que meter mi nariz, pero se murieron todos. Ya vi en Hubiesen sobrevivido, si no hubiese metido mi nariz. Aquí es donde me metí y aquí estaba en la madre, aquí está el código, ¿no? Si Hotel Ethan chupó aire Ahora soy Chris ¿Me ven? ¿Aquí no hay nada? Esto dice si debería, es que vamos a acabarlo ya, vamos a dejarnos de mamá de andar buscando cosas Este wey se lo están desmurfeando, eh. Lo que fue, es que lo que está en la vida. No, 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 no. No, 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 no. Con este wey siento como que estuviera jugando House of the Dead. Ah, verga, no quería hacer eso. Mira este wey se inyecta, eh. El otro wey era literal a puro fucking agüita. O sea, yo Acabamos al lugar de objetivo. ¡Feliz! Esto es grande. Bien, Lobo. Marquemos el objetivo. ¡Ruja eso, boss! Mi teoría es correcta. No se mueve porque está infectado. Tengo fe, chicos. Yo también opino lo mismo, wey. De hecho, lo mencionaron. Lo mencionaron, dijeron. No sabemos si tú estás infectado también. Así que por eso los... Como que los agarró. No puedo dar por acá. Puta, pero ¿por dónde voy? ¿Tengo mapa? No. Es lo que te digo. Si tú perdiste el mapa, pelaste, gallo. Padre. Pues entonces solamente me queda por acá. Subir por el techo y ir por allá. A ver, creo que tengo que... Estás usando al tower o se te bajan los frames. Ese es el stream, wey. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Es el swum. Ok Capitán, Harry, ¿dónde vamos a ir? El molde está rápidamente expandiendo. Debe ser algo que estimula. Cuando le reviento la cabeza, no puede ver un computadora con tanto poder y como que se traba. ¡Upa madre, güey! ¡Upa madre, güey! ¡Alabaj! ¡Vengan a su madre! ¡Vengan de uno en uno! ¡No, cabrones! ¡Adiós! 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 De Left 2 como en Kino, eso lo voy a tener que hacer. Ay wey, no te más cerca estás Porque te apesta el hocico Largo Puta, este cabrón es alpa Sniper, no me está diciendo Creo que esta es la última Rápido, 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 rápido ¡Farada! ¿Puedo ir para abajo? ¿Qué es eso? Es el modo Diablo Supremo Vale, parece que en la espalda En la espalda señor Ya lo tengo verga, ya lo tengo Voy a usar esto Muere, 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 muere culo, muere Que hace aquí el desisto Luce en contramorde Ya te tengo, puñata Listo 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 Todo fácil, ¿no? El juego, cuando eres Chris, entiendo que el gameplay es diferente, recuerda bastante a los otros juegos de Resident Evil. Ahora, esos sí parecen a Resident Evil. Podemos saberlo después. Focuse en el plan. Lo encontré. Es el Megamycete. Lo encontré. Lo encontré el Megamycete. Así que ahora podemos acabar con esta mierda, después de todo. En cuanto a la mierda. En cuanto a la mierda. Que trucazo. Un cuchillo con granada. Hay suficiente para derrotar toda la ciudad. Vamos salir de aquí y derrotar el lugar. No antes de ir a Miranda. No tomo más chances. Voy a entrar. Que brazos, güey. Puta madre, güey. Capitán, tengo ojos en Miranda, en el sitio de ceremonia. Mantén tu distancia. No se mueve hasta que le dé la orden. Sé que es demasiado tarde ahora, pero... Realmente deberíamos haber dicho a Ethan el plan. No había tiempo. Y no esperábamos de Miranda actuar tan pronto. Incluso así, deberías haber dicho a él. Sí. Esto debe ser un reino de la luz. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. No lo veo. El sujeto. Salvatore Moreau. Es el tumor en la espalda, el que está enorme. Afinidad con Cadou baja. Funciones cerebrales sorprendentemente baja. El... Finches chinos llamaron con el cohete. Tiene los brazos de Yashiro. El cadáver ha causado estragos en sus órganos internos. Transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez. Y una vejiga natatoria. Otros sujetos más con división celular irregular. Lo que ha transformado... Lo que le ha transformado en un pez gigantesco. El sujeto no puede controlar su transformación. Demasiado defecto. Anfitrión no apto para Y... Ok. Nombre del sujeto. Alcina Dimitrescu. Compatibilidad con Cadou muy favorable. Funciones cerebrales normales. Su capacidad de regeneración es increíble. El sujeto puede sanar heridas externas en segundos y transformar sus uñas en garras casi al instante. Su alta capacidad de generación implica un aumento considerable de tamaño. Ah, entonces esto hizo que crezca. Nota. Debido a una enfermedad hereditaria, el sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad para mantener su capacidad regenerativa. Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera... Sospecho que si esa capacidad no se mantuviera en equilibrio, las mutaciones quedarían fuera de control. No es una anfitrión apropiada para Yves. Y la MILF es esta. Este es el libro de Dimitrescu. Vamos a ver, este es el de Dross. Nombre del sujeto, Dross Rotsang. Afinidad con Cadou increíblemente favorable a las funciones cerebrales normales. Tiene órganos eléctricos similares a los de una raya eléctrica narca japónica. Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto. Gracias a ello puede controlar y conducir electricidad a través de su cuerpo. Lo crea capacidad de dominar los campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal. Un esplendido, pero no es un anfitrión apropiado para Yves. Esta es la de la muñeca. ¡Ay! Suela hacer tops en YouTube. Nombre del sujeto, Dona Benibetino. Contrida con Cadou favorable a funciones cerebrales normales a pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa. Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano. Sin embargo, es capaz de segregar una sustancia que produce una señal que le permite controlar las criaturas infectadas con la matumiseta. Es más, cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular, Dona es capaz de provocar alucinaciones. Sin embargo, no está desarrollada mentalmente y ha repartido su Cadou entre sus muñecas para poder controlarse a distancia. No es una ofertina apropiada para Yves. Y la cámara Papu es que no puede porque hay mucha gente atrás. O sea, usualmente va pasando gente por detrás y pues tampoco está chilo. Este es el Cadou, ¿no? Ya, 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 ya. Es del libro de Dross. Si lo abres, puedes escuchar. Mi libro, Luna de Plutón, es un éxito en todas las librerías de México, Argentina, Paraguay, Uruguay, República Checa, República Dominicana. Léelo, sé que te va a encantar. Muchas gracias. Maravilloso, ¿no? Mi libro, Cadou, es esta puta madre. Así que están usando esto para controlar las armas de bio. No lo puedo romper. Lady Dimitrescu. Mi libro. A ver, vamos a ver. Tres chavalones. Tres chavalones. Tres chavalones que se me concedieron hace 15 años durante mi estancia en su aldea. Su investigación fue mi inspiración. Pensar que se podría transformar a un ser humano infectándolo con un organismo es una idea de una visionaria. Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión, dando un paso más en la evolución humana. Incluso después de dos guerras mundiales y la humanidad empeñada en autodestruirse, mis convicciones jamás han flaqueado. Me he dado cuenta, sin embargo, tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas, que nuestras convicciones son un tanto distintas. Si usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos, yo aspiro a cambiar el mundo. Sus experimentos con el hongo no me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial. Un virus es mucho más efectivo. Es por eso, querida, que debo dejarles. Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós. Mis disculpas por traer a luz a estos recuerdos. De hecho, tengo noticias que les serán gratas. He encontrado la llave de la evolución, un progenitor, un virus hallado en África. Este es el Resident Evil 5, ¿no? Estoy considerado formar una empresa con algunos compañeros y amigos dedicada a la investigación del virus. Voy a llamarla Umbrella, en honor al símbolo que encontramos en la cueva. Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión. Ojalá también consiga su objetivo algún día. Me ha enseñado tanto y por ello siempre estaré en deuda con usted. Sinceramente, su eterno estudiante Oswald y Spencer. No sé qué madre sea. Lady... O sea, no soy el amo y señor de el lore del Resident Evil. Pero te juro que no te manejo quién es Spencer. Pero vamos a buscarlo, ¿no? Si es Wesker... Pues es el único que conozco aquí. Es de... Spencer... Resident... Evil. Spencer. Es un viejito. Veo. Uno de los fundadores de Umbrella, el señor Spencer, fue el CEO y presidente de la entera existencia de Umbrella Corporación en 1980. Ok. Entonces, la mal... Esta con alas fue la tutora de Spencer. Y este hongo es como tal. Estas mutaciones. Son como tal el inicio de todo este virus de los zombies. O sea, de aquí nació todo este pedo de los zombies. Este es... De aquí sale el virus de Umbrella. Es de este hongo. Pero hay una celda ahí porque experimentaban. O sea... No es este... No es como que les he dicho, wey, te voy a meter un feto por el culo. Y estos fetos, wey, son los que le dieron poderes a... A Dross, a... A la mamazota Dimitrescu, el jorobado de Notre Dame y a la de las muñecas. Fue muy bien. Pero, pues bueno, aquí te explicaron ya el lore de esta mamá. ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 Me salvaste, Mia. ¿Por qué estás aquí? Estuve atrapada en experimentos de Houston. ¿Por qué me salvaste, Mia? La mamá del hijo. ¿Cuál es la situación ahí? Un tipo de guerra, Dios. Nada que no podemos lidiar. No te distraigas. Estás en la misión. Voy a este sitio de ceremonia. ¿Por qué? No puedes dejarme aquí. Te prometiste, damn it. Ahora te explico. Decidiste que nos mantendríamos seguros. Hacemos todo lo que le pedimos. Hacemos todo aquí. Y yo no me importaba. Por lo tanto que estéramos juntos. Así que tú me dijiste. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Ethan es... ...lizó. Ethan chingó a su madre. ¿Pero aquí estoy yo? Mira mis brazos. Mira. Pero puedo salvar a Rose. Vamos. No es seguro aquí. ¿Qué significa? ¿Dónde está desapareciendo? Está muerto. Lo siento, Mia, pero tenemos que ir. Tenemos que destruir la ciudad. No. No. Estás equivocada. Tengo que mantenerlo en secreto, pero... No entiendes lo que es especial. Está vivo. O sea, estoy seguro que el vato está vivo. Está mutado igual con el hongo. Ay, un papasote. Te dije, está vivo. Ya se tiene los dedos, güey. ¿No? ¿Alguien está ahí? ¿Quién está ahí? Está frío. Por favor, no te has dado cuenta de que tienes los cinco dedos. Mi cuerpo. Así es, así lo mutilen. Que le den un día o dos para que... Regenere de nuevo. ¿Cómo estás aquí? No. 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 Sí, sí, sí. Recuerda... Tres años atrás... La casa de la baker... ¿Quién es la lori? No sé. Te murió... por Jack... Te murió ahí... Tres años atrás... Eso... Eso es imposible... No hay manera... No deberías ser capaz de caminar alrededor... ¿Quién está llorando con mi cabeza? Tú... No deberías estar... caminando... ¡Mierda a ti! ¿Qué... ¿Qué soy? Yo... 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 Lo que hicimos... Yo lo sospechaba... Estaba muy brutal como se pegaba el brazo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tu lucha con Heisenberg fue una visión para ver, pero piensa que Miranda se mostraría. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? No tiempo hasta la noche. Duke, necesito un favor. Voy a Miranda. Me asumí tanto, y estoy en camino. Deberíamos llegar breve. Gracias. Pero, Ethan, ¿estás seguro de esto? Tu cuerpo está, bueno, cayendo. Sí. ¿Puedes preguntar? Hablando de preguntas malas, ¿quién o qué eres? Incluso yo no puedo responder. Estamos aquí. Que misterioso este señor. Yo te doy una. Mr. Winters. Estoy miedo de que no puedas volver a tu mundo antiguo. ¿Estás listo? Sí. Ah... Tengo que ir. No lo puedo comprar por última vez. Me quedaron como siete cuatrillones de créditos. La preparación es más importante ahora que antes. Bueno, vamos a comprar cualquier mamada. No me alcanza para esto. Como si. Es un papanje. Seguís. Deja. Use tu fuerza. Fue un delicioso comida. No? No, no. No. No, no. En realidad, mira, esto lo puedo hacer. Mentira, no puedo. Pura verga. Bueno... A ver, vamos a acomodar tantito mi inventario, güey. O sea, luego de ver el de Chris, hasta feo sentí ver el mío, güey. Vamos a llenarnos, güey, así pero cerdix. Hasta luego de que vi la maravilla de inventario que tenía Chris. Hasta mal me sentí, güey. La optimización de espacio no es lo tuyo. A ver... Hay algo aquí que ocupe un espacio o no. Esto ocupa tres, ¿no? No, mentira, ocupa dos. Vamos a ponerlo bien y vamos a inflarnos, pero con todo lo que se pueda, güey. No sé, pero mal pedo todo, güey. No sé, pero mal pedo todo, güey. Mira, todo el espacio que me sobró, mamá. Puedo inflarme aquí, pero más no poder. ¿Y nunca se puede comprar la Magno? Yo siento que la Magno... ...es para... ...para vatos locos. Oh, verga, no me lo voy a poder comprar, güey. Necesito que me respetes, güey. Tu cadena. Quiero que me respetes, porque si no, usted no me respeta, ¿qué me va a respetar, güey? ¿Va? Quiero que usted... ...me esté respetando. ...se compró la de mi abuelita. Se compró la de mi abuelita. Es que usted me tiene que respetar, güey. Oh, no. Ya, ya, ya ya, ya ya, 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 ya entendí. A ver, tengo 5 de estas? Vamos a sacar la escopeta Escopeta ya ni tenía balas Anda, tope de Greasy Pues ya voy a acabar Si esto ya va a acabar Pues vamos a despedirlo Bien Mira, ahí te da el consejo Ya casi acabas tu misión ¿Por qué no lo gastas todo? Y es lo que voy a hacer, güey Vamos a gastar a los desgraciados Me quedan mil, güey Vamos, dámelas todas 110 pesitos Equipado Equipado pa' la guerra Puro personaje Cualquiera lo malía que le damos pa'l gaje Puro chaval o bueno Ese es mi equipa' Mira nomás Se me lleno de inventario, papi De puro fuego, carnal Equipado pa' la guerra Puro personaje Puro personaje A ver No puedo ni correr, eh No puedo borrar Mi personaje está Pero ha hecho pico O ha hecho nomás Esas animaciones De lejito Debe en palabra A ver ¿Qué es lo que aguanta este, cabrón? Equipado pa' la guerra Debe encerrar Cualquiera lo tengo que matar, güey Hasta que se paran, ya me fui He de seguir Andet De seguir Eesti 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 ¿Es eso tú? ¡Oh! ¡Cómo te he perdido! ¿Qué? ¡Mi poder me dejó! ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo, de certeza, es normal. ¡Déjame a Rose! ¡Ahora! ¡Vamos! Una vez que te maté, probablemente... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Suscríbete un tiempo a creer este momento! ¡Ahora intenta confiar por mí! ¡Ahora, tomaré lo que es de nuevo! ¡Monten мои deseos se han cumplido! ¡Rose es mi! ¡Qué diabo! Es el lecho del caos, mamón. A la verga, güey. Es la razón, cabrón. Esta madre tiene esta soundtrack de Dark Horse. Es la razón, cabrón. La abuela te va a dar un consejo. Goku porque te abraza la puta madre. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, estaba soñando. Pero estoy seguro que se le van a regenerar. No ha pasado ni un día de que se lo cortaron. O sea, está viviendo ahorita sin corazón. O sea, de ley. De ley. Le vuelven a crecer los dedos. Un poco solero porque te he hecho una mano. A la verga. Uy, ya no puedo craftear más, güey. Me quedan dos de estos. Hay que ser bueno. Que ataque las armas pesadas de una vez. No hay que verlos. Ni se quiera. Ni se mettas ahí. Ni. Ni, ni. Ni. Ni ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡El pequeño Abel! ¡Mi hermoso! ¡Eres cumplido! Ya lo sabemos, ¿no? ¡Acceso rápido! ¡Vamos a quitar de mientras el Sniper! ¡Suscríbete! 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 Vamos a vaciar todo el cargador wey sin miedo Porque ya no hay oh puta madre Oh wait ¿Qué es eso? Ahora, señor Winters, creo que es el momento de que has dejado las cosas en mis manos. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Si combino a Rose con una Megamycet, mi hija será manifestada a la última. Yo he tenido un siglo, un siglo, todo por este día. ¿Por qué resististe en esta guerra? ¡Equipado para la guerra! ¡Uy! ¡Mueve para acá, güey! ¡Espera que han seis balas! ¡Uy! ¡Uy! Equipado para la... Los victorios, esos fornos, no podían hacer nada para acuadar mis años de soledad. ¿Vas a pensar que el problema podría ser tú, Veranda? No eres capaz de amor real. Voy a guardar un poquito de balas de pistola. Uy, echa la agüita, cabrón. Señores... La concentración está al límite, eh. Mis nervios son de acero. Nunca he visto a un humano vivir sin su corazón. ¿Por qué estás chocando a un hombre? Uy, wey. Eh, vienen cuatro. Cúrate. Por aquí está. Muere, muere, muere. Lo pasamos, señores. Son honores. Esa es la forma que terminas, defensores. Para asegurar que nunca te vea, yo... No me reservé la revolver para el final. Lo mejor para el final. No me hagas tu madre, Miranda. No me hagas tu madre, Miranda. Se acabo el punk Se acabo el punk Se acabo Bueno estan caliente la cena Todavía jala todavía lo aguanta Esa madre ya no es tu hijo Lo cortaron en cuatro pedacitos Estuvo como Un día muerto Hijo de la verga Echale agua, es lo que le falta Te voy a tener un hueco en el pecho hoy bro, la air la tiene fina fina No, no te lo dejo Continua moviendo Ethan, hay una bomba en esa cosa que va a dar a este viejo cielo alto Hey, mira a mi, cuando me golpeé este trigger no podemos estar de donde a él Agé, da... Mi es waitin' for you She's alive you hear me? Alive Mira I'm so sorry I love you Keep Rose safe Hey... And you tell yourself Now come on it's not that much further Ya chopó aire mi carnal. Creo que Ethan todavía aguantaba un poquito más, güey. ¡Qué hombre! Mira esos tenios, son del gabacho, mamón. Son del gabacho, mamón. No, su orejita. No, su orejita. ¿Dónde está Ethan? ¿Dónde está Ethan? Está más muerto que muertes. ¿Dónde está Ethan? Ahí está. Ahí está. Está ahí está. ¿Qué fue eso? Te dije que sentarte. ¿Dónde está? ¿Chris? ¿Qué has hecho? ¡Él ha ido! He intentado. Él ha quedado para que podamos escapar. Lo siento. Lo siento. Tienes que ver esto. BSAA, descans los soldados. Esto es una arma de bio. ¿Qué diablos pensaban? Ordenes, Capitán. Prende al resto del equipo. Plata un curso para BSAA Europe HQ. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. No lo sé. No lo sé. No creo. Esa es la parte de Coraline. A ver, ya acabó el prólogo. Ese es el juego de verdad. Cuando Resident Evil 9 No sé O sea Tengo entendido que quieren hacer una trilogía de esto Entonces va a haber una Hay una escena post-credito Duérmete wey Voy a checar si hay Lo voy a ver en internet Antes de que De que la cague Vale parece ser que si tiene Si tiene Si tiene Si tiene post-creditos Si, si hay post-creditos Pero no sé si post-después de estos O post-después del post Del neta post Mira esos son los monstruos de Si, son los monstruos de Del village El padre llamó Save our daughter So mother bore their child to safety As the forest was consumed Even now The burnt forest Is a grim reminder Of father's sacrifice To this day Any child Who stares too long Into the charred wasteland Will be haunted By nightmares Of getting lost While picking berries Puta Después del Después Del Después Del Después Me lo salto O no Me lo salto Mira, ¿sabes qué podemos hacer? Nos lo saltamos Y lo vemos en YouTube Porque no tengo ganas De ver esto Vamos a verlo en YouTube Señores Ah no Chinga tu madre Aquí está Pero ¿sabes qué, Franco? Chingate esta Pero maya Creció la niña ¿Crees que el pequeño Puede tocar la luna? No No puede tocar la luna Es demasiado ¿Qué si es una navegada? Ok Entonces puede tocar Pero Sería muy, muy Caliente Estas siendo tan mal No creo que la luna LC 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 Feliz cumpleaños Desculpe que me perdí esta semana Tengo muchos testes que vienen Sabes como es Habla de la maldita Llega de las calles Te amo Sí, la encontré ¿Dónde más? El día de todos los días Tenemos una situación Te necesitas Evelyn No me llamas de nuevo Es una broma, Rose Puedes mostrar cosas que incluso Chris no sabe lo que puedo hacer Parece que tiene poderes Morra Tengo una mirada Puedes abajo Puedes manejarlo No sé, ella es solo un niño. Quiero que lo mantienes juntos, Rose. Estás mucho como él, ¿sabes? Sé. En el 8 ya se veía grande, en el 5 se ve adulto, en el 8 ya se ve grande y aquí ya sigue de ruedas que no lo llevan. Ocupa ayuda pa' cagarlo. La historia del padre ha llegado a su final. Normal, 7 horas con 35 minutos. Hay un... Tienda de contenidos, diseños, figuras, desafíos. Pues ya está. Entonces les haya gustado Resident Evil, hablando de cagar. Yo voy a cagar. Entonces les haya gustado el stream, bastante didáctico. Si alguien se lo perdió, va a estar completo en mi canal, va a estar subiendo uno al día. Approx. Si no es que dos, si no es que me pongo loco y subo todos. Ya. Mira que tengo un nuevo arma. Al de los hombres sobrevive a lo imposible. Ah, es como el modo mercenario del... del 7. De verdad, sí, sí, de todos los retinidos. Y ya, chavos. Eso es todo. Bye, bye.